bienvenidos a la cocina de miguel que vamos a hacer hoy churros churros argentinos y yo acá miguel midi te va a cocinar churros los más ricos quedate no te lo pierdas bueno entonces vamos con los churros ok ahí estoy voy a buscar agüita porque porque muchas veces habrás visto recetas de churros donde le pone leche le ponen agua si yo lo hago siempre solo con agua y tampoco los terminó de secar allá como hacen fuerza yo directamente a caminar agua que está hirviendo sal y azúcar un poquitín de cada una una cuchara ponerle si todo depende de la cantidad de agua que hagas por supuestamente sal azúcar la vas a mezclar en estado hirviendo para que se disuelva ya se disolvió listo harina adentro tratando que se vaya afuera de un solo saque ahí y ahora lo vas a mezclar tranquilete porque yo tiro siempre todo afuera eso se tienen que acordar siempre en la cocina de miguel siempre todo se cae afuera mira es una comida muy sonsa los churros y algo muy rico el único problema de los churros siempre acordate tenés que pegarle una amasada ahora en caliente que se te van a salir las yemas de los dedos pero es necesaria para que no te quede aire adentro y no te explote después cuando lo vas a freír sí así que en este momento lo que tienen que ir haciendo ustedes si están mirando el vídeo después de ser rezar para que cuando miguelito le ponga el aceite no explote porque si no no voy a venir más bueno mira es que si son un bodoque así voy a sacar las uso dicha voy a hacer un espacio y ahora es cuando me voy a quemar mucho los dedos arriba de cada mala palabra mía va a ir un pip si después en el vídeo ahí mira y la san tintin guin 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 es a fa 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 lo mueves así y descansas y lo mueves y descansas si bueno hay que darle así que dame dos minutos como hacemos siempre y volvemos bueno mira te quemas un cachetín las manos si vamos a separarla vamos a hacer un choricete para que entre acá ya estoy cansado antes de apretar el coso ese ok así que no vale reírse no fui yo no fui yo te acuerdas de él el que como era como bueno el nombre bueno vas a sacar los churros si de lo largo que vos quieras y de la forma que vos quieras mira tenés que tener pueta lo podés dejar así o lo podés cortar si te quede que te quede que te quede bueno me quedo haciendo tomo aire y cuando los tenga toca por el ojo de la mitad pero son tan grandes y volvemos vamos okidoki que veis aquí algunos churros y un mate allá tengo terminando unos chiquititos que corte así pequeños estos son un poco más largos escuchaste genial mira como quedan adentro vení acercame la cámara lo estoy destrozando es pero solo para que veas adentro quedan tiernitos y afuera así mira no lo va a comparar con los de la playa nunca en la vida súper fácil aceite que no esté boom mediana si ni fría porque te chupan aceite ni muy caliente porque los arrebata y te quedan crudos adentro listo cuando están dorados los saca no se habla más ok suscríbete al canal dale me gusta me gusta toca la campana mandárselo a un primo a un tío que ellos lo compartan un churro argentino espectacular dale pon mate nos vemos